¡Suscríbete al canal! Este, conceptos básicos de la red y espero nos alcance el tiempo para ver, este, cómo podemos configurar un switch, un Startup 5700 vía Device Manager y, este, y cómo es el enlace con Logix Designer o Startup 5000, ¿sí? Este, vamos a comenzar. Y bueno, hablando de Ethernet, de Ethernet IP, como les comentaba, vamos a ver un overview de la terminología de la red. Vamos a estar hablando mucho del, del, un concepto que se llama ZIP, Common Industrial Protocol o Protocolo Industrial Común. Este protocolo, como vamos a ver a continuación, es lo que en parte hace que la red sea, sea consistente y tenga ya una parte de, de determinismo en el manejo de, de la información, ¿sí? Vamos a ver, bueno, aquí está la agenda. Vamos a comenzar con, con lo que es, este, una red industrial estándar en Ethernet, considerando ya que todo se está manejando con, con el concepto de Internet de las, de las cosas. Nosotros aquí le estamos dando el concepto de las cosas, por los dispositivos inteligentes que ya se están conectando todos a la red, ¿sale? Vamos a ver, eh, un modelo de referencia OSI 7 en el que la red de Ethernet, eh, se basa, este, trabaja con este modelo de referencia. Y aquí es donde la parte de la estructura de la red, como tal, eh, se, se hace consistente esta red para trabajar de manera, eh, como Ethernet estándar o manera, eh, de una manera Ethernet IP industrial. Pero este modelo OSI también abarca para otras redes, ¿sí? Eh, puede ser un Modbus TCP o un, este, Control Net o Device Net. Ahorita lo vamos a ver a continuación. Y, pues, vamos a ver, eh, sistemas de control de automatización industrial enfocados en, en arquitecturas de redes, algunas topologías. Recomendables. Y, este, bueno, vamos a, a platicar sobre la convergencia, la convergencia industrial de las aplicaciones. Ya en este momento, eh, se, se requiere tener toda la información o casi toda la información de la planta. Y lo que está sucediendo es de que se están interconectando los equipos de una manera desordenada. Esto, eh, llega o nos está llevando a tener, en la red. Y, el motivo de esta plática es ver la forma de, de evitarlos. Este, a su vez, eh, tenemos la parte de, del manejo ya integral de entradas y salidas. Variadores de, de velocidad, servo, servo, servo drive, servo motores, sobre una red Ethernet. también las aplicaciones de safety requieren ser conectadas la parte de proceso todo lo que son la industria minera cementeras alimentos y bebidas CCM's toda la parte de CCM's que se manejan algunos en módulos RTU otros en módulos TCP otros en DivideNet, ControlNet bueno se está haciendo la convergencia Ethernet-IP también alta disponibilidad de la información y la parte de la administración de energías es otro de los conceptos que también se está agregando al manejo de información toda la parte de servicios en el en el concepto de de guajes en inglés que es agua este aire vapor electricidad y gas todos estos servicios también ya están por parte de facilities se están queriendo integrar a la parte de 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 tener la información en tiempo real y sobre todo pues la parte de de la seguridad como todo esto vamos a poder tener un control un control de de accesos control de modificaciones de monitores de de qué podemos ver qué no podemos ver qué podemos modificar y qué no entonces esto nos lleva a una convergencia anteriormente bueno de y en algunos casos en algunas plantas de tener muchas redes y muchas disciplinas ¿sale? y esto nos está llevando a la parte de de tener todo sobre una red estándar que es en este caso ethernet ip pero al estar interconectando todo esto pues entonces si nos conlleva a tener este una una buena administración una buena topología una buena configuración de la red que es lo que vamos a estar manejando ahorita este de los smart endpoints este aquí vamos a ver una arquitectura una topología de una planta que pudiera tener varios tipos de control por decir tenemos un control de procesos del lado izquierdo con planta X control logics sistemas de monitoreo de vibraciones puede ser en device net instrumentación podemos tener en fieldbus o o en heart que son comunicaciones de instrumentación todo esto lo podemos llevar por medio de linking device ahorita es como se está manejando esto ya en la parte de instrumentación algunos instrumentos ya traen ethernet ip entonces ahorita estamos en la transición de cambiar esta parte a ethernet ip pero todo lleva un proceso y nosotros queremos que ese proceso sea lo más transparente y menos doloroso para ustedes entonces ahorita yo puedo mi parte de control de procesos tenerla sobre una base de switches administrables y podemos estar conectados con la convergencia de de mi planta para poderlo llevar a un nivel empresarial que es donde OT y EIT vamos a estar juntándolos ¿sale? vamos a tener la parte de control de motores inteligentes como les comentaba la parte de CCM elevadores de sobrecarga E300 variadores de velocidad todos los dispositivos para el manejo de control de motores también ya está conectándose a red ethernet puede ser directos con CCM en ethernet o puede ser por medio de device net con linked devices o bridge o gateways como lo quieran llamar hacia ethernet ip pero al final de cuentas todo nos está llevando a tener una concentración de mayor información y debemos de tener una buena administración de red ¿sale? la parte de control discreto que son entradas y salidas IOS la parte de safety seguridad que también lo vamos a ver ahorita porque es otra de las cosas que se agregaron a la red de ethernet ip zip safety y la parte de control de movimiento zip motion todo va a estar integrado y va a estar enlazado hacia mi planta haciendo una convergencia total de la misma ¿sale? aquí es donde vemos la convergencia entre el sistema de operaciones o la planta de operación y el sistema de información ok bueno ¿por qué ethernet nace en 1970 este nace como una red de manejo de información de oficina y en aquellos años bueno a mí todavía me tocó manejar ethernet con un cable coaxial en daisy chain y pues se iba conectando la gente como iba llegando y se iba colapsando la red hasta llegar a un momento que si mandabas a un autocad a mandar una impresión se colapsaba la red y se se caía ¿vale? entonces por ahí entra la desconfianza de de si es una red colisionable ¿por qué la vamos a tener como una red industrial? entonces bueno aquí aquí entra primeramente voy a platicar a la parte de OVBA que es una organización internacional con está soportada por líderes industriales como Cisco Comron Snyder Bosch Andrew Sajau Cero la Oromation aparte de muchos más este ellos se dedican a hacer pruebas de conformidad y desempeño de la red ellos OVBA las siglas bueno es organización de device net de asociación de vendedores de device net comenzó de esta manera pero si ya tiene tiene muchas redes bajo su su estandarización entonces nosotros conocimos Ethernet IP sin la diagonal y esto se refería a Ethernet Internet Protocol eso es diferente ¿sale? así es como comenzó Ethernet IP y aquí es donde este Ethernet IP algunas impresoras que tenemos en casa o en la empresa manejan este tipo de de redes Ethernet IP estándar esto quiere decir que debemos de tener cuidado al hacer la conectividad de estos equipos con mi red industrial ¿sale? Ethernet diagonal IP significa industrial protocol y es donde ya vamos a estar agregando la parte de ZIP como un industrial protocol o protocolo industrial común que ahorita lo vamos a ver a detalle que que funciones desempeña en la capa OSI para darle consistencia a la red Ethernet ¿sale? Alguno de los estándares que maneja la ODBA o ya para Ethernet IP uno de algunos de los más importantes es PTP es el estándar IEEE 1588 que es sincronización en tiempo ¿sale? ya en alguna otra plática avanzada o intermedia más bien podemos platicar un poquito más de esta parte esto se utiliza mucho para manejo de control de movimiento servomotores servodrives ya hablando en arquitecturas o topologías de más de 100 nodos y podemos manejar más de 100 ejes de control de movimiento pero teniendo este estándar precisión time protocol ¿sale? pero si es vamos a estar platicando mucho sobre este estándar PTP o sincronización en tiempo con el IEEE 1588 algunos otros estándares de protocolos de internet el protocolo SIP que vamos a estar comentando también y el IS 6158 del lado derecho bueno vamos a ver este cinco cuadritos cinco triángulos perdón donde viene la parte de SIP SYNC SIP Motion SIP Safety SIP SIP Energy y este esto nos habla de que vamos a poder tener este en la parte ya con la parte de SIP una buena integración para una plataforma de control sustentable y que podamos crecer sin ningún problema ok hablando un poquito de Otva que es la parte que sustenta Ethernet IP es una asociación internacional o global comercial se fundó en 1995 ustedes pueden entrar a la página de de Otva y van a encontrar ahí demasiada información de no nada más de Ethernet de DeviceNet ControNet o algunas otras redes algo importante es que promueve información de interoperación abierta si van a encontrar bastante información de producir el protocolo abierto OPC OLE for Process Control que es un protocolo que se utiliza para intercomunicar tecnologías con protocolos diferentes como un PROFINET PROFIBUS CCLink Modus RTU por medio de este protocolo nosotros podemos hacer intercomunicación en las redes entonces aquí en Otva vamos a encontrar bastante información está comprometida a estándares abiertos precisamente eso Ethernet IP es un estándar abierto ya al igual que DeviceNet entonces cualquier vendedor o proveedor o otras marcas pueden estar manejando Ethernet IP como es un Omron o algunas otras marcas que ya manejan esta tecnología son más de 300 compañeras que están aquí en Otva maneja todas las especificaciones estándares de redes y sigue manteniendo el desarrollo de Ethernet y si cada vez esta parte se está haciendo más consistente ok bueno vamos a entrar a la al modelo de referencia de la capa OSI y básicamente son siete capas son siete capas en las que se mueve Ethernet y la primera capa es la capa física donde nosotros vamos a tener el cableado o las tarjetas de red como la tarjeta de red de un variador de Ethernet y P todas estas se manejan aquí en la capa uno ya sea cobre o fibra o una red inalámbrica todo esto en la capa uno y también vamos a estar hablando de la capa dos este aquí vamos a manejar toda la parte de del enlace de datos sale si aquí vamos a ver el switcheo los la parte de las mac adres este cómo manejamos toda esa información entre estas dos capas y eso nos va a dar gran parte de la consistencia en la red este la capa tres bueno ya es el manejo de las IP para los routers en la capa cuatro manejamos lo que es el varejo de protocolos como TCP UDP son conceptos este de transmisión de datos TCP es transmisión control protocol UDP es user data gran protocol básicamente TCP es para manejo de mensajes explícitos y UDP para mensajes implícitos esto quiere decir aquí en esta capa bueno lo explico ahorita porque esta parte ya no vamos a entrar a detalle pero cuando hacemos un mensaje explícito que es no determinístico o asíncrono este mensaje no tiene importancia es como la comunicación de un controlador con un HMI o un mensaje explícito de lectura y escritura él se envía sin ningún manejo de priorización en tiempo no tiene determinismo y UDP sí UDP está manejado bueno UDP maneja la parte de control implícito y maneja entradas salidas toda la parte de control de movimiento servomotores transmisiones únicas todo va a ser sobre UDP sale y la parte que hace a Ethernet industrial como les comentaba bueno ahorita tiene que ver prácticamente con la media física esto quiere decir que el cableado el cableado cambia o se tiene que adaptar a las condiciones de trabajo de las aplicaciones que tenemos en la industria ahorita vamos a ver más adelante la parte de cobre y fibra este qué tipo de cableado se debe de usar según las velocidades de transmisión o según las condiciones de trabajo que tengamos pero no nada más el cable sino también los conectores este la fibra qué tipo de fibra y las configuraciones de todo esto sale ok la parte de del manejo de de los switches administrables o no administrables dependiendo de qué dispositivos y qué topologías tengamos nosotros también nos va a dar consistencia en tener una red de ethernet este confiable y el manejo de zip del protocolo de protocolo a industrial común nos va a dar la confiabilidad para estar manejando diferentes disciplinas en esta red de ethernet aquí vemos algún ejemplo de de algunos protocolos que pueden este coexistir pero algo importante en la capa zip zip maneja varios protocolos como se ven aquí rtp http modus tcp pueden coexistir sobre sobre la red pero no quiere decir que puedan ser o tener interoperabilidad entre ellos ¿sale? se requieren algunos otros interfaces o algunas otras algunos otros detalles que ver para poder hacer comunicación entre un ethernet ip o un modus tcp ¿sale? bueno esta es la forma en la que trabaja el el protocolo o el modelo de referencia OSI estábamos poniendo ejemplo un estudio 5000 con Logix Designer y un RSLINX la manera es se hace una encapsulación del paquete de información o el frame también se llama frame todo se encapsula y comienza desde la capa 7 capa 6 capa 5 hasta que llega ya a la capa física se envía el dato y empieza al revés empieza la encapsulación en la capa 1 este es checan el destino las IPs y ya se entrega a Control Logix de la manera como se envió el paquete dependiendo de qué dispositivos tenemos de un lado en la parte de fuente y en la parte de destino sale ok aquí vemos en el modelo de referencia OSI es de como ya se ya como se agregó la parte de SIP Safety las librerías de seguridad y si vemos en la parte de abajo si se fijan DeviceNet trabaja con con parte del modelo OSI en en la capa 3 y en la capa 4 por eso DeviceNet podía manejar la parte de SIP Safety DeviceNet antes era la única red con Logix que podía manejar DeviceNet ahora ya es DeviceNet y Ethernet IP sale la parte de sincronización en tiempo y Motion lo vamos a ver ahorita en un momento sale aquí está la parte del manejo de información con mensajes explícitos o mensajes implícitos con TCP y UDP ok bueno aquí estamos viendo la parte de Security la parte de seguridad es muy importante ya que nosotros si vamos a tener tanta información y tantos dispositivos conectados debemos de tener la seguridad para para saber qué dispositivos se están conectando y quién se está conectando sale entonces en las capas vamos a encontrar información vamos a encontrar algunos protocolos que nos van a ayudar a tener control en esa parte sale ya la parte de los switches administrables vamos a ver cómo se maneja la parte de seguridad de de las MAC este de las MAC address este protocolos de seguridad como IPC o access command list TLS de TLS y este varios protocolos que vamos a ver ya con el switch conectado en la parte de todavía hablando de de la capa uno este vamos a encontrar varios detalles para que mi media física sea robusta entonces vamos a tener este en consideración una clasificación ambiental en este caso es MICE este cuadrito que se ve aquí y en esta parte bueno nos certifica la parte de la parte mecánica la M es la parte mecánica la I es la parte de ingreso de agua o polvo la parte de la C es la parte climática o química y la E es la parte electromecánica entonces bueno esta parte de MICE nos da la certificación para una media física consistente y más que el cable que que es de lo más importante también los conectores los paneles la administración del cableado que voy a tener como voy a mitigar yo mi ruido eléctrico teniendo conexiones o uniones blindaje y atresajes adecuados vale el tipo de media física estándar si es cableado contra inalámbrico cualquiera de las dos va a tener es la parte de revisión de los estándares para poder cumplir con una media física eficiente si es cobre contra fibra igual ahorita lo vamos a ver en un cuadro siguiente la parte de UTP contra STP que es la parte de cableado de cobre sin blindaje UTP un shield contra STP que es cable blindado de cobre la parte de la fibra modo sencillo o multimodo y la parte de series figure port contra los conectores entre la parte de LC contra SC ok también vamos a tener que tener en consideración las topologías que vamos a usar son a nivel switch nivel dispositivo nivel anillo o un mix de todas estas topologías que vamos a ver a continuación aquí bueno son algunas de las referencias de documentación donde nos podemos apoyar para el diseño de la media física selección de cable la parte de pandit en la odva también vamos a encontrar bastante información y para la parte de la fibra también ok aquí vamos a en esta tabla vamos a tener la selección de la media que bueno dependiendo de las necesidades nosotros vamos a tener en consideración ok vamos a las ventajas y desventajas por decir del cable no blindado tiene un menor costo es de una instalación rápida tiene un menor diámetro y es más flexible dependiendo de la aplicación podemos utilizar este cable UTP sale el cable blindado nos sirve para cuando tenemos este cable de potencia cableo de potencia voltaje y nos brinda una excelente inmunidad para ruido sale también cuando hay charola cercas o tenemos que montar el cable sobre cable de potencia hay un cable STP que nos brinda protección hasta 600 volt entonces cable ethernet pero también tenemos que tener en consideración el blindaje y el aterrizaje de los mismos sale entonces para ambientes más más robustos más rigurosos está el STP y el UTP es para aplicaciones más sencillas ahora categoría 5E este lo usamos bueno tiene un menor costo este es para velocidades menores a un gigabyte sale la diferencia el categoría 6A tiene este un mejor desempeño y ya podemos manejar gigabytes sale hasta 10 gigabytes en la parte de cobre contra fibra bueno el cobre es una instalación más rápida la la parte de los conectores es más rápida es menos frágil pero tiene desventajas como la distancia la distancia tiene que ser menor a 100 metros y aquí influye toda la parte del ruido y todo lo que comentamos acá arriba sale hay que tener en consideración las categorías 5 o 6 y UTP o STP la fibra ok la fibra la utilizamos cuando tenemos problemas con el ruido con el ruido electromagnético cuando hay demasiado cableado de potencia o cuando tenemos distancias mayores a 100 metros ahí es cuando debemos considerar utilizar fibra cuando multimodo y cuando single modo para distancias de hasta 550 metros podemos manejar hasta un gigabyte y dos kilómetros para cuando manejamos 100 megabyte esos transceiver los transceiver son los los adaptadores que llegan a mi switch y reciben la fibra sale los switch manejan unos puertos que se llaman combo este prácticamente viene el agujero este y del otro lado un puerto de cobre entonces si se va a utilizar como fibra se utiliza este transceiver que es un convertidor de fibra autica sale los conectores multimodo transceivers son son más baratos tienen menor costo y la fibra tiene un costo mayor pero ya en un en un sistema completo sale un poco más más barato pues la multimodo el single mold podemos llegar hasta distancias de 40 kilómetros con un ancho de banda alto la fibra este es baja el bajo bajo el costo de la fibra pero los transceivers son caros entonces ya en un en un sistema completo se va al costo mayor sale también en la capa uno física bueno vamos a tener toda la parte de de tarjetas LAN o WAN tarjetas locales de conexión de la red este la parte de tarjetas inalámbricas básicamente pues este vamos a tener los transceivers toda esa parte entra en la capa uno y todo eso se tiene que considerar para la parte de de un manejo consistente de información algo importante en la configuración de de la red de comunicación es la la incompatibilidad de del modo duplex este es uno de los errores más comunes en el desempeño de la red un ejemplo es por decir cuando yo ahorita que entremos al switch este vamos a ver que se puede poner la configuración del puerto como manual a 100 megabytes o half duplex o full duplex un ejemplo cuando manejamos nosotros enlaces de cobre de 100 megabytes por segundo y están configurados otro ejemplo es cuando manejamos enlaces de un gigabyte y están configurados en full duplex vamos a tener también fallas entonces todo esto debemos de checarlos para no tener problemas en la red que es half duplex y full duplex half duplex es el manejo de información half duplex significa que primero se envía la información o el dato y hasta que termina regresa la información sale full duplex es ida y vuelta al mismo tiempo se envía y se recibe información al mismo tiempo sale entonces hay que tener cuidado con ese tipo de configuraciones para no tener problemas Pepe buen día la analogía podría ser como si tuvieras una carretera que solo va hacia un solo sentido que es un solo carril y quiere ir un carro entonces solo puede ir un carro hacia un solo sentido y regresar hacia un solo sentido tienes que esperar a que pase para que pueda llegar y es correcto el ejemplo que nos comenta Dani en half duplex es como si yo voy de aquí a Zacatecas y es un solo carril pues este para tengo que tengo que ir pero no puede venir otra persona o sea hasta que llego allá este ya puede venir la otra persona entonces es un poquito más lento el manejo de información pero nos puede servir para algunos casos sale y full duplex es como una autopista ida y vuelta sale haciendo la analogía entonces las recomendaciones para tener una buena arquitectura CPW esto significa convergencia de planta con Ethernet con ver plan Ethernet ok entonces tenemos que ser consistentes en la configuración de de la autonegociación y si si vamos a tener el puerto del switch y el puerto del del dispositivo los debemos de tener iguales esto nos ha sucedido por decir en CCM cuando llegan variadores de velocidad y vienen ya preconfigurados muchas veces empieza a haber un colapso de información porque algunos están en autonegociación y otros en manual entonces empieza a haber caídas de información entonces si se va a tener todo como en autonegociación ok se pone todo como autonegociación pero vamos a tener este que tener todos los dispositivos bien revisados que estén igual sale oye José y que le recomiendas para la parte de automatización dejarlos en autonegociación o en fijo ok depende para la parte de aquí mira aquí nos están comentando para la parte de de enlaces de cobres y conectividad entre switches y routers si es en la parte industrial se recomienda el seteo manual en velocidad y en duplex sale y entre entre puertos entre switches y servidores se recomienda también el seteo manual ahora para la parte de de conectividad entre entre variadores de velocidad este si se recomienda autonegociación sale ahorita vamos a entrar también a la parte de transmisión de datos que es unicas multicast y broadcast que es otra de las cosas que se pueden configurar para la parte de para la parte de manejo de información aquí hay un ejemplo de lo que comentaba Dani si se fijan aquí es una tarjeta de control logics 1756 N2 TR esta tarjeta como es un dispositivo que está conectado al cable entra en capa 1 si se fijan aquí yo tengo habilitado mi puerto y tengo habilitada la autonegociación ahorita yo te comentaba le comentaba Dani dependiendo de que tanto control tengamos de nuestra red porque porque si yo le le pongo aquí 100 megabytes pero yo no sé del otro lado el variador o el switch como está configurado voy a tener problemas entonces por eso yo digo que es conveniente tener autonegociación si yo tuviera un control total de source destino y fuente entonces si ya puedo setearlo como como full a 100 megabytes sale entonces debemos de considerar que información tenemos de un lado y del otro también en la capa 1 entra la parte de bueno todavía existen estos repetidores que nos puede funcionar cualquier switch y básicamente en las plantas viejitas o plantas donde tienen Ethernet redes antiguas vamos a encontrar un montonal de switches que no sabemos para qué se están utilizando y muchas veces es para esto se estaba cayendo la red se mete un switch y resulta ser que se levantó la red es porque el repetidor nos sirve para agarrar la señal la retransmite y sin ruido nos hace levantar la señal ¿sale? el problema de ruido y de que se caen las señales por la distancia ya sabemos que hasta 100 metros vamos a tener en cobre capacidad para tener una buena transmisión ¿sale? entonces estos repetidores nos pueden ayudar para esa parte y se van a encontrar bastantes para alargar distancias o para adicionar más nodos ¿sale? pero como les comento bueno esto es cuando las arquitecturas van creciendo muchas veces sin un orden ok bueno aquí vamos a ver las topologías de red más comunes ahorita tenemos en este slide una topología lineal en la parte de de abajo vamos a tener una topología topología lineal entre switches ¿sale? y dispositivos hay varios tipos de topologías pueden ser dispositivos este pueden ser del lado derecho vemos una topología lineal tipo tipo switch también se puede manejar aquí vamos a encontrar unos íconos clave que nos pueden servir para este para saber qué tipo de dispositivo nos están recomendando las arquitecturas más que nada en las prestaciones de rawwell o en en el IAB el IAB es un software integrated architecture builder que nos ayuda a hacer arquitecturas de hardware automatización y redes y aquí van a encontrar ese tipo de ícono selecciona este cuadro en amarillo porque básicamente estos switches son los que manejamos son los switches de acceso en capa 2 si se fijan casi todos están en capa 2 nada más el los strata 5400 y 5410 ya entran a la capa a la capa 3 de ruteo sale pero todo básicamente es switcheo switcheo en capa 2 manejo de velocidades manejo de transmisión de datos y protocolos que ahorita vamos a seguir viendo aquí vienen algunas otras topologías estas son topologías tipo estrella del lado izquierdo pero entre switches aquí tengo switches de Stratis 5700 y en cada una de ellas tenemos varios dispositivos este colgados de cada uno de los switches del lado derecho tenemos una una red estrella una topología estrella redundante básicamente esto es para alta disponibilidad de la de la red sale y esta es la otra topología que manejamos pues básicamente son tres topología tipo lineal estrella o anillo y ya de ahí pueden ser una mezcla de ellas del lado izquierdo vamos a encontrar una topología tipo DLR DLR significa topología tipo anillo y esta topología está pensado está diseñada para usarse entre dispositivos sale variadores de velocidad compact logics point IO plexa IO armor blog o panel view siempre y cuando tengan estos dispositivos una característica que vamos a ver adelante que se llama switch embebido que son dos puertos de ethernet que es un switch administrable embebido que trae un protocolo que se llama PTP y trae esta característica de DLR o sea no cualquier switch o cualquier dispositivo se puede conectar en esta topología y para que nos sirve esta topología ok nos sirve para tener alta disponibilidad a nivel dispositivo si yo corto aquí mi cable yo puedo seguir con mi manejo de información control y monitoreo sin perjudicar simplemente me va a mandar una alarma que mi DLR está abierto para ir a hacer la conectividad nos manda la alarma y en que nodo está sucediendo DLR sale y hay algunos switches algunos modelos Stratis 5700 que traen DLR topología tipo anillo entonces yo puedo meter dos puertos de mi switch a mi DLR y ya de ahí subo ya me voy a otro switch más este más completo aquí yo tengo en medio una topología a nivel anillo a nivel switch sale puede ser con cobre o puede ser con fibra inclusive si se fijan aquí bueno yo tengo cuatro switches Stratis 5700 la parte de las líneas rojas son cable de cobre este azul es fibra y tenemos un solo cable sale un solo cable de fibra una sola fibra eso es un anillo a nivel switch switch y lo podemos manejar por varios protocolos que vamos a ver en otro seminario que vemos a futuro algunos de esos protocolos es Red Brazilian Ethernet protocol o Spanning Tree protocol también nos sirve para redundancia en anillo como se fijan acá en la parte de arriba tengo una redundancia este debe tener ya debe estar configurado con algún protocolo de redundancia sale si se corta alguno de estos cables sigue transmitiendo información por ambos sentidos es alta disponibilidad en red y del lado derecho bueno tenemos la misma topología pero sencilla sale básicamente no tenemos redundancia entonces podemos hacer un montonal de configuraciones dependiendo de las necesidades de del cliente ok aquí en la capa dos vamos a encontrar este si ustedes se fijan en todos los dispositivos de Ethernet en la tarjeta de Ethernet trae un número hexadecimal sale ese número hexadecimal lo llamamos MAC address sale la MAC address se maneja también en en la parte de capa dos y nos ayuda a identificar cada uno de los dispositivos cada uno de los dispositivos como único en el bueno en el mundo pues pero se han encontrado detalles que hay duplicidad pues pero ya es otra cosa se conoce como MAC address a la parte de de este número que se ve aquí y es único los los seis primeros este localidades en este caso el 000 BC es para Allen Branding o el 001D9C esto nos da la identificación de que es un dispositivo Allen Branding sale por eso en algunos softwares cuando yo hago la conexión y hago un barrido con broadcast de mis IPs algunos dispositivos este avanzados para reconocimiento de redes nos pueden decir qué dispositivo es sale si es de alguna marca o o qué tipo de dispositivo es sale ok métodos de transmisión el flujo de transmisión es unidireccional y tenemos tres tipos de transmisión eso también en algunos casos es configurable y en otros no el primero es unicast y es manejo de información de uno o de un punto a otro sale uno a uno en el caso de los servomotores de los servodrives aquí no tenemos opción cuando nosotros damos de alta el servodrive viene como unicast no no tenemos opción para para darle multicast pero hay otros dispositivos como power flex o variadores de otras marcas o de dispositivos cámaras cogniz o robots este fan varios dispositivos que si nos dan la opción para utilizar unicast uno a uno o utilizar multicast multicast es un tipo de transmisión uno a algunos esos algunos yo los puedo seleccionar y decirles que se comuniquen por decir un baleador un compact logics que se comunique con tres variadores ese tipo de transmisión multicast sale eso se puede configurar desde el compact logics desde cada uno de los dispositivos y también el switch administrable nos va a servir para manejar esto para personalizar cada uno de los puertos comunicados multicast sale y broadcast prácticamente es una transmisión todos contra todos sale un ejemplo es el el DHCP cuando se activa este hace un barrido para todos todos los nodos que estén en la red y para poder encontrar nodos otro ejemplo de dispositivos que maneja en broadcast es el RSLINX el RSLINX cuando se utiliza el driver Ethernet IP driver hay que tener cuidado porque porque si yo doy de alta en mi RSLINX en una planta donde está saturada y no tienen la organización de red y llego con mi RSLINX Ethernet IP driver y me dan el dominio y llego hace un broadcast y puedo tumbar la red sale y más si ya le cargo o descargo un programa algún procesador pues voy a colapsar la red sale en algunos casos es conveniente utilizar el Ethernet devices que es un driver que se setea manual en el RSLINX para evitar ese tipo de de broadcast o de transmisión todos contra todos ok en la capa 2 aparte de ver las MAC las MAC address la parte del manejo de información se maneja todo la parte de switcheo y y gateways o bridge multiport sale como por ejemplo los status 2500 los status 5700 5400 y 8000 y algunos más sale todos los puertos están sobre el mismo dominio un ejemplo un 192 168 1 n sale ahorita vamos a ver algunas consideraciones de manejarlo de esta manera cuando tenemos cuando no tenemos segmentación de redes que es un ese seminario intermedio que va a dar mi compañero Dani ahí se va a ver un poquito más la parte de ya de manejo de bilans segmentación de redes para tener más más celdas o máquinas conectadas y no tener colapso de red sale ok vamos a tener algunas características en esta capa 2 como la parte de seguridad quality of service es una característica que no todos los switches la traen ahorita adelante vamos a ver qué switches traen qué características y cuáles no ¿por qué? porque hay unos switches que se llaman light que traen características básicas pero no traen quality of service ni ptp o sincronización en tiempo para manejo de aplicaciones complejas con motion por ejemplo ¿sale? entonces vamos a tener cuidado con esa parte aquí se ve el manejo de información esto es importante ahorita comentábamos de la topología lineal y topología tipo anillo DLR nosotros manejamos varios equipos o dispositivos que se llaman tecnología de switch embebido quiere decir que el compact logic 5370 por ejemplo la tarjeta 1756 M2 TR de control logics los power flex 753 con una tarjeta 20750 de dos puertos todos esos dispositivos inclusive las panel view plus 7 hay unos modelos que traen dos puertos todos esos dispositivos traen un switch embebido administrable ¿sale? por eso yo puedo conectar en topología tipo anillo o lineal esos dispositivos en mi red y como esos dispositivos aquí está una topología tipo anillo o lineal traen esta tecnología algo importante es esto es bien importante esta topología de switch embebido trae PTP precision time protocol que es el estándar IEEE 1588 de sincronización de redes o ZipSync entonces yo puedo tener una topología tipo anillo o lineal sin un switch de por medio sale puedo tener mi compact logics puedo tener seis seis este ejes de control de movimiento en DLR puedo tener point IEO se recomienda siempre conectar un puerto directo hacia lo más este de prioridad como es motion y ya después lo de menos prioridad como HM o algunos otros dispositivos sale y como les comentaba también algunos switches no todos Strats 5700 traen DLR traen para hacer un DLR los 5700 traen un solo DLR dos puertos para un DLR los nuevos switches 5400 podemos ya hacer hasta tres DLR o tres anillos en cada switch sale entonces nosotros podemos hacer este tipo de topologías por decir un ejemplo aquí en este tipo de topología se recomienda tener máximo hasta 50 dispositivos en anillo pero pues son un montonal sale y y al final yo puedo tener un switch que traiga DLR y ya de aquí subimos hacia toda mi red pero todo lo que está en este anillo va a tener alta disponibilidad ok este es una de un ejemplo de un comparativo entre los switches switches embebidos de mi Copac Logis 5370 este trae un switch embebido administrable que trae precisión trae protocol y trae este DLR o topología lineal sale aquí se ve que fluye la información es un es solo una IP switch administrable luego tengo mi Control Logix la tarjeta N2TR o N3TR igual tiene un switch embebido y puedo hacer topología anillo lineal sale o puedo conectar de un lado cinco ejes de control de movimiento y del otro lado un HMI y no voy a tener ningún problema sale y es diferente a tener dos tarjetas de Ethernet en un Chasis de Control Logix con un dominio diferente esto si ya hablamos de segmentación de redes esta tecnología ya la trae en la familia Compact Logix 5380 que está acá arriba y la 5480 trae dos puertos de Ethernet y se pueden configurar como DLR o como dual IP port esos puertos ya son de un gigabyte y ya puedo hacer segmentación de redes con un Compact Logix le pongo una IP a un puerto y otra IP a otro puerto o sea un dominio para mi red de control 192 178 1N y para mi red empresarial 100 100 100 y no voy a tener ningún problema sale ok esta es una tabla de ventajas y desventajas del uso de switches administrables más administrables y de switches embebidos switches administrables ventajas tenemos prevención de lazos cerrados esto quiere decir que muchas veces cuando tenemos en una planta muchos switches y luego llegamos y conectamos un switch y llegamos y le damos a otro cable conectado en otro lado y se nos cayó toda la red es porque se hizo un loop un lazo cerrado y tumbó toda la red si tenemos switches no administrables si ustedes agarran un cable y hagan una red ahí con dos o tres switches no administrables y póngalos en anillo y se va a caer la red entonces esa parte de prevención de lazos lo trae el switch administrable servicios de seguridad para puertos detección de maga y todo eso lo trae esa es otra de las ventajas servicios de administración como multicast este es un protocolo que trae todos los switches administrables se llama IEGMP snooping ese filtro me hace un control de mi multicast sale que checa bueno como un agente de tráfico de de tránsito está checando que no haya doble envío de datos y ya llegó el dato que no haya duplicidad y que se esté llegando a donde se requiere la parte de DHCP es para asignar por medio del switch un IP algún variador o algún dispositivo sale y algunos otros servicios como DLR esto lo trae el switch administrable información de diagnóstico de la red segmentación de redes por medio de VLAN de redes virtuales y priorización en servicios aparte de PTP y el protocolo 1588 que algunos switches lo traen y otros no desventajas dependiendo de qué switch yo seleccione puede ser más son más caros definitivamente y requieren algo de capacitación para hacer la configuración y conocer un poquito de redes para echarlo a volar y primeramente seleccionar el dispositivo adecuado que no esté sobrado y que no nos falte si vamos a hacer una topología anillo o una topología red qué dispositivos vamos a en realidad se requiere el switch administrable o no ¿sale? Ventajas del switch no administrable para aplicaciones pequeñas se puede usar con topo haciendo arreglos con DLR y topología lineal podemos usar switches no administrables y básicamente se conectan y son baratos ¿sale? Pero no tenemos prevención de LOPS ni alta disponibilidad no tenemos seguridad de servicios no diagnóstico no se compasión de redes y para un problema de redes pelas no tenemos ninguna herramienta que nos ayude a ver qué está sucediendo y por último el manejo de de los puertos embebidos con DLR doble puerto de Ethernet este me puede simplificar mi red porque bajan costos porque no utilizo switches tenemos prevención de ring de de lazos traemos quality of service que esto lo trae nada más algunos switches y PTP solo los switches más completos lo traen mis equipos que traen doble puerto de Ethernet traen estos estas capacidades y el manejo diagnóstico de información administración limitada la configuración limitada y un mínimo de configuración las desventajas ok bueno aquí vamos a ver que ya en la parte de SIP ya está la parte de control y manejo de información la parte de dispositivos inteligentes safety SIP safety SIP energy SIP SYNC SIP motion y SIP security todo esto con ese protocolo como una industria protocol lo vamos a poder estar manejando sale esta es la parte de SIP safety ok aquí vamos a ver una aplicación donde estamos utilizando Ethernet IP con SIP safety si se fijan en esta parte tengo yo un controlador de safety puntos remotos point todo esto trabajando con safety llegar a otro switch en esta parte de proceso no tengo nada de safety y me voy a otro switch y acá de este lado nosotros tenemos un DLR con safety y el manejo de de este protocolo sin ningún problema SIP SYNC bueno es el protocolo que les comentaba que algunos switches lo traen todos los switches embebidos Compaq Logis 5370 5380 PowerFlex algunos todos estos traen este protocolo y este protocolo nos nos ayuda como les comentaba a tener alta precisión en en la entrega de datos ¿sale? o sea tengo yo un master que puede ser mi Compaq Logis así es como funciona este protocolo tengo mi master que es mi mi Compaq Logis y tengo un switch que trae PTP y tengo mis cinco ejes de control de movimiento entonces yo voy a tener sincronización en red y puedo tener hasta 100 nanosegundos de de sincronización entonces para aplicaciones de motion coordinado o de tiempos en críticos en mi aplicación el uso de zip sync con switches especiales y con una topología adecuada nos puede servir bastante motion bueno es lo que estábamos comentando tiene que ver con zip sync y quality of service esta es la parte de motion zip security también ya lo vimos ok estos son algunos de los switches que nosotros manejamos es el stratis 2000 es un switch no administrable tenemos para 5,8,16 puertos stratis 2500 es ligeramente administrable trae algunas características importantes como DHCP para meter variadores y hay los variadores traen una característica que se llama ADC automatic device configuration entonces si yo meto un switch stratis 2500 que tiene un bajo costo trae ese protocolo de DHCP nosotros podemos activar esa característica de ADC en el variador y mi compact logics va a tener esa característica mi switch le va a asignar si se daña el power flex se quita se pone un modelo igual y toda la configuración y como va a detectar la MAC ID es un variador de velocidad que es igual le va a descargar toda la información de una manera automática sin necesidad de abrir laptop ni de hacer carga y descarga también la compatibilidad de firmware de los power flex la podemos manejar entonces desde los switches light podemos tener una administración ligera de mi red los 5700 que tenemos varios modelos ahorita los vamos a ver el 8000 8300 ya van de salida y estos nuevos 5400 y 5400 que ya son para roteo sale aquí es lo que les comentaba yo puedo tener dos switches con DLR 5700 y un montonado de dispositivos en DLR sin ningún problema ahorro cableado brinco de A111 pero lo recomendable es hasta 50 dispositivos ok vamos a ver aquí algunas arquitecturas de de red para utilizar la parte de switches embebidos si se fijan aquí yo salgo de mi compact logics y me voy directo de un puerto hacia servodrives point i.o armor block y después regresa un switch y de aquí me voy a todo lo que no es importante aquí en esta parte yo tengo PTP y Quality of Service entonces mi con esta topología mi aplicación es exitosa sale ahora voy a meter un switch administrable completo full y voy a cambiar mi puerto de mi compact logics a mi switch este switch tiene un costo un poquito más alto pero depende de la topología nosotros podemos este utilizarlo y mi aplicación va a ser exitosa sale este es el porcentaje de carga de utilización entonces las dos topologías son exitosas en la anterior me voy directo a mis dispositivos y mi switch es cualquiera en la siguiente tengo un switch administrable full con PTP y sincronización en tiempo ahora tengo un switch administrable full pero no trae mi protocolo PTP o sincronización en tiempo entonces tengo quality of service si pero no tengo precision time protocol y como mis servodrives están conectados a al switch cuando llegue yo al 20% de utilización voy a tener retardos que pueden significar en pérdida de posicionamiento para mis ejes o problemas ¿sale? pero si ese switch no full sin PTP si yo cambio este cable aquí se ve si cambio este cable directo a mi Compact Logix entonces mis Motion lo tengo consistente y ya los demás le quité carga de Motion que es lo más pesado lo puedo tener y aquí si tengo quality of service y PTP y no tengo problema con utilización ahora meto un switch Stratis Lite que son más baratos y yo meto mi Compact Logix y me dijeron que era administrable si pero es Lite no trae ni quality of service mi PTP y se me ocurre conectar mis servodrives a mi switch le doy en la torre a la aplicación cuando llegue al 20% voy a tener problemas y ya después del 40% tengo ya pérdida de posicionamiento de información sale y eso lo arreglo cambiando mi mismo switch Lite y agregamos utilizamos el puerto directo hacia motion y con eso lo solucionamos sale ya tengo quality of service y PTP ahora tengo un Stratis 2000 no administrable y se me ocurre meter 16 ejes y todo a mi switch prácticamente desde que lo conecte voy a tener pérdida de información no va a funcionar así nos ha pasado pues que compran este switch y le meten todo y no jala nada entonces gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de hacer esto y los ejes de control de movimiento se van para acá es lo que le quita más carga a mi red y mi switch Stratis 2000 que no es administrable puede con lo demás entonces nosotros podemos jugar con con las topologías dependiendo de la aplicación ¿sale? este reglas de oro utilizar los puertos embebidos al máximo si no vamos a utilizar este algún switch directo si vamos a utilizar un switch y motion o priorización en tiempo utilizar Stratis 5700 full con Zip sin ¿sale? y cualquier switch después de mis servodrives yo los puedo poner y no tengo problema ¿sale? podemos utilizar estas son unas directrices o unas reglas de dedo ahí para utilizar para uno o cuatro ejes podemos utilizar un switch no administrable de 5 o 8 ejes un switch full más de 8 ejes ya un full con Zip sin para tener una topología y una aplicación exitosa y bueno ya con esto antes de entrar rápidamente unos 10 15 minutos a la parte de configuración del switch se los muestro rápido quiero comentarles que tenemos un servicio que se llama T-Connect este este servicio se se contrata por un año tres o cinco años esto lo ve mi compañera paulina barrientos pero nos sirve es muy importante comentarlo porque porque cuando tengo yo mi T-Connect yo puedo tener todas las actualizaciones de mi software físicamente puedo descargarlas directamente sin ningún problema hasta la versión 32 si yo ya me quedé en la versión 18 19 y me llegaron equipos nuevos y no sé qué hacer contraten el T-Connect les va a servir bastante por las actualizaciones de software las licencias que tengan perdidas o que no sepan se pueden se pueden recuperar tenemos soporte en línea sale este podemos ver el knowledge base que es muy famoso gran parte de la base de conocimiento de los errores que tenemos en redes configuraciones todos los sacamos del knowledge base tienen acceso con ese contrato a entrar y ver respuestas de alto nivel en el knowledge base o si de plano ya no pudimos podemos hablar directamente con los ingenieros de servicio de Rockwell abrir un caso y resolverlo sale este cualquier duda nos mandan un correo ahorita van a venir mis datos después para cualquier duda que tengamos en el T-Connect tenemos tres niveles que es el Self Assist Product Support o System Support dependiendo de que necesitemos hacer bueno podemos contratar el más básico o el más completo sale igual y si ocupan información de esto de todo lo que vimos la presentación se las puedo enviar sale este y cualquier duda estos son mis datos este mi nombre es José Jesús Díaz de León Díaz soy business líder para la parte de este de Bajío y este es mi correo y este es mi celular sale ahora denme un segundo voy a entrar a mi configuración del switch esta configuración del switch se llama a ver un momento device manager en un segundo se está actualizando esto ok ahí está ahorita yo estoy conectado a un switch Stratis 5700 este Stratis es full pero no trae Zip sin aquí vemos la versión que trae mi Stratis 5700 yo aquí veo que en el puerto uno está conectado un dispositivo este de 100 megabytes y es full a esto les comentaba a lo que comentaba Dani que es lo más conveniente en automatización bueno aquí autonegociación el puerto uno yo lo dejaré así porque yo conecto mi laptop ahí sale 100 megabytes full y acá en el 4 tengo un compact y está a 100 megabytes y es full también entonces bueno aquí yo veo mi porcentaje de utilización del switch veo que equipos están conectados y ahora me voy a ir a esta parte donde dice configurar y si se fijan aquí gran parte de todo lo que hablamos ahorita lo vamos a tener aquí puertos inteligentes global macros port settings todo esto ahorita lo vamos a ver rápidamente son protocolos para administración de mi red sale entonces con estos protocolos y con estas configuraciones yo puedo hacer mi red consistente un ejemplo me voy a ir aquí a smart ports ok aquí en smart ports yo tengo configurado mi puerto 4 como automation device porque porque es un compact logics si fuera un point yo y yo lo conecto al puerto 2 le doy click aquí y le digo editar y aquí en roll le digo que es automation device si se fijan aquí yo ya tengo roles o perfiles de de varios dispositivos como routers switches para automatización si yo voy a conectar un switch 2500 5700 ese puerto selecciono esa parte si voy a manejar una computadora con una máquina virtual tengo esa opción sale entonces voy a poner aquí que fuera un point yo y le digo submit sale en ese momento el puerto 2 ya está configurado como automation device sale ahora me voy a ir port settings aquí en port settings es lo que le comentábamos con danny que es más preferible para automatización ok ya teniendo esta información yo ya puedo ver que mi puerto 1 está como autonegociable y autoduplex y está como full sale y también mi puerto 4 y esto yo ya lo puedo hacer o cambiar a manual entonces si lo cambio aquí tengo que irme a mi compact logics y decirle que lo quiero a esa velocidad que le puse manual pero aquí es donde entra el conflicto si llego y conecto otro dispositivo variadores y me sigo colgando y traen otra velocidad puesta manual puede haber problemas por eso mejor autonegociar sale entonces bueno aquí yo puedo ponerle a mi puerto 1 una descripción para saber que el puerto es de mi laptop un ejemplo y ahí está laptop y que mi puerto F4 1 1 1 4 perdón es compact logics ahí perdón compact logics 53 80 safety y le digo ok entonces yo aquí ya puedo hacer la administración de mi red me voy a ir aquí a port thresholds se acuerdan de los tres tipos de transmisión que tenemos unicas multicast y broadcast yo aquí cada uno de mis puertos le puedo decir que sea configurable le voy a poner aquí a broadcast a un 40% porque es mi laptop y le voy a decir 6 vale entonces ya en este momento tengo mi puerto 4 configurado como multicast a un 30% sale entonces puedo hacer la configuración de unicas multicast y broadcast ahora me voy a ir a DHCP DHCP es un protocolo es el que les comentaba es dynamic host communication protocol y yo aquí puedo hacer que mi switch sea un administrador de direcciones IP que mi puerto 4 y mi puerto 5 y mi puerto 6 tengan una IP les asignan una IP la 7 y la 8 por ejemplo al variador que se va a conectar en el puerto 5 y 6 entonces yo con esto si es lo que les comentaba si llego con un variador nuevo que llega sin ninguna IP y llega como DHCP cuando conecto mi variador el switch le va a asignar una dirección IP y ahí lo que les comentaba va a descargarle toda la información sale de parametrización del drive la parte de VLAN aquí aquí voy a tener solo una VLAN que es la de administración esto es para segmentación de redes esta es la default yo aquí puedo hacer 3 VLAN en mi planta y cada uno de los puertos los puedo poner en cada una de las VLAN sale que más quisiera ver aquí rápido esta es topología para anillo tipo switch algo importante es que por security esta parte de la parte de seguridad también yo la puedo administrar aquí sale yo puedo configurar como verdadero un puerto y puedo decirle cuántas mac o dispositivos se pueden conectar si le digo que uno ah bueno ese uno va a ser identificable y si yo meto otro dispositivo que trae una mac id una mac address diferente no lo va a dejar trabajar sale la parte de seguridad sinje una pregunta si sinje ahorita que estás viendo aquí todo lo que es la configuración del switch y todo hay alguna forma de hacer un backup de la configuración del switch para que en un dado caso que se llegara a dañar nada más intercambiar y descargar este backup y evitarnos toda la configuración si claro que sinje mira iba a llegar para allá pero se nos está yendo el tiempo rápido ahorita vemos esa parte enje me voy a ir en monitor veo simplemente todo lo que acabamos de ver el estatus de lo que está pasando aquí enje en express setup voy a ver rápidamente aquí en admin perdón en la última pestaña en admin yo puedo hacer varias cosas importantes que es una el express setup yo si se fijan en mi rslinks bueno no se fijan porque no en mi rslinks yo tengo mi switch dado de alta yo aquí le asigno una ip estática y es la 1-2 sale entonces yo aquí puedo cambiar la ip puedo administrar usuarios puedo restar o resetear mi switch puedo hacer actualización de firmware del switch y aquí está lo importante dije puedo hacer sincronización de mi de mi switch si te fijas ahorita dejé afuera la sd a propósito me dice que no tengo sd presente tarjeta entonces voy a ya inserté la tarjeta y le voy a dar aquí refresh ya viste entonces ya me detectó que tengo mi tarjeta sd y ahora aquí en la parte de abajo dije yo le voy a decir que quiero pasar la configuración on board o lo que la que trae mi switch a mi sd y le puedo decir que solo quiero la configuración o toda la parametrización del switch o que quiero el firmware o la imagen del sistema operativo de mi switch puedo hacer las dos sale entonces en esta parte yo puedo hacer el y el el upload a la sd ingeniero para tener la configuración salvada y si se te llega a dañar el switch quitas la sd pones la otra y y se carga la la información sale ahora este ya por último este me voy a ir a mi airslogic 5000 entonces déjenme salirme de aquí disculpen una pregunta si este cuando haces ese procedimiento tiene que estar este puede estar corriendo el switch trabajando normal o si tiene que estar detenida la comunicación depende de de cuál de los dos procedimientos estés haciendo oye si por decir si haces el de la sd hacia el stratish para cambio de firmware entonces ahí vamos a vamos a necesitar parar porque el switch se va a eclipsar sale ok ok y si es al revés no porque va a jalar la información ya dependiendo de 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 que necesitemos hacer ahora la parametrización si la queremos hacer de llevar la pura configuración no la imagen o firmware del switch hacia la sd no necesitamos parar sale y ya con eso tenemos el el backup ok me voy a ir a mi estudio 5000 y le voy a decir aquí inge rápidamente otra pregunta si el tipo de sd es específico o con cualquier podemos hacer el respaldo pues robo recomiendo la de robo pero puede bueno tiene que ser industrial a eso se refiere si quien roberto quiñones si tienes mi correo te mando la especificación de la sd es máximo de 2 gigabyte ese es el detalle y tiene que tener un formato pero luego le quito la etiqueta pues de allen braldi y ves las marcas pero bueno antes de que por cierto me queda una pregunta puedes hacer el respaldo hacia otro dispositivo que no sea el sd por ejemplo si estoy conectado con mi portátil mandarlo ahí respaldar o tiene que ser directamente a la sd inclusive puedes hacer esto hay veces que no te puedes conectar con el switch yo creo el firmware en mi sd desde mi laptop y se queda el firmware en la sd y lo pongo la sd en el switch y lo lo enciendo y hace un boteo agarra el firmware de la sd por decir cuando se eclipsa el switch y ya no quiso jalar tú puedes cargar la sd desde la laptop y utilizarla ya en el switch no sé si si quedó claro esta parte si si gracias están viendo ahorita mi airlogic 5000 mi estudio 5000 si lo vemos pero una pregunta rápida dije me quedó la duda dices que está la opción de hacer el backup del firmware y hacer el backup de la configuración no se pueden hacer ambos en la misma sd o sea seleccionar los dos si se puede ok dale gracias de nada te mando un procedimiento de eso Juan ok ya sabes soy de pobreza si si se te ubicó con las puertas iniciales y la voz rápido esta es la parte de aop addon profile esto es muy interesante porque esto lo vamos a ver en otro seminario voy a abrir aquí mi switch mi switch está embebido en mi logics designer y ya está conectado yo le digo aquí está running entonces se acuerdan de todo lo que vimos ahorita en en el device manager de internet ok yo aquí yo lo puedo configurar ahorita lo tengo a mil milisegundos porque nada más es estatus y configuración no quiero quitarle mucho meterle ruido a la red aquí aquí está la parte de fallas si si mi puerto falla a qué estado quiero que se vaya la configuración del switch aquí yo le puedo cambiar la ip aquí se fijan tengo la 1 2 y se llama switch absa switch status aquí yo veo el status del switch veo toda la información que viene en la página de internet pero ya la tengo embebida en estudio 5000 y que sale se acuerdan de los smart ports se acuerdan que di de alta el puerto 2 como automation device ya está aquí como automation device porque está coordinado entonces yo desde aquí puedo decirle que este que me haga el cambio sale me piden un password ese password es el de inicio y ya mi mi puerto 3 ya está como switch for automation se fijan entonces yo ya desde mi el reloj 5000 puedo hacer toda la configuración de mi switch se acuerdan de los port thresholds para manejo de unicast multicast y broadcast yo la puedo hacer ya desde aquí también seguridad el port security para las macadres la seguridad del switch aquí yo la puedo hacer tengo el status de mis puertos cuáles están activos cuáles no activos el protocolo de hcp para asignar direcciones ip a mis puertos para dispositivos y yo aquí asigno que ip quiero para cada puerto inge la parte de la sd también la puedes hacer desde aquí desde el logic 5000 sale desde el device manager o aquí o desde el command line interface o del c o del cisco network assistant hay muchas opciones para poder hablar con estos switches estos dos que les mostré es para nosotros de control para los de sistemas están el command line interface o el puri que eso lo vamos a ver en un avanzado el cisco network assistant también y hay otro software de rowel que es el factor y todo network assessment manager es un software para la administración de redes sale entonces ya para terminar aquí tengo yo toda la configuración de mi switch y yo agregué una de un instrumento y una pregunta esta parte de configuración desde el logic la puedes también bloquear y ahora si para la parte de administrar mejor solo lo hagas hacia en los switches o esto no se puede bloquear no de nada más puedes quedar como status ahorita te fijaste que cuando quise hacer un cambio me pidió un password es correcto si no tienes ese password no puedes no se lo das a los de control y no puedes hacer ningún cambio desde logics design ok muchas gracias todo lo haces desde el device manager ya para ese perdón puedes utilizar configuración en control logics como a partir de que versión puedes hacer esta configuración en el control logics ah desde la versión 17 17 para arriba 17 en el logic 5000 y 21 a 32 para logics designer solo que hay que ver qué versión tú tienes inge para verla la compatibilidad con el firmware del switch stratish y que sean compatibles porque inge porque si me voy aquí me voy a ir go flying si me voy al switch en el switch en change yo tengo aquí ciertas versiones pero tengo hasta la 10 que es la última porque tengo la versión 32 a eso me refiero de mi switch pero si me llegara un switch versión 10 y yo tengo una versión 24 no lo vas a poder ver necesitas cargar un add-on profile para que puedas ver en versión 24 la versión 10 no sé si me van a entender ok si gracias cualquier tipo de ese tipo de dudas mándenme un correo y con mucho gusto se las se las soluciono ya por último el add-on instruction que que viene ya preconfigurado es es básicamente toda la información del switch para poderla llevar a a una panel view entonces todos estos add-on instruction que tengo aquí que son cientos de parámetros información tags toda esa información la puedo llevar hacia este o hacia unos face plates de una panel view y con una configuración rápida de unos minutos yo puedo este tener mi este stop share me voy aquí share eso es lo último que vamos a enseñar share y compartir ok esta es una guía de la add-on instruction y del face plate que ya no vamos a alcanzar a hacer porque este es el los siguientes niveles pero aquí yo doy de alta esto que en el logics 5000 logics designer y todo esto aquí viene la guía de cómo importar los anillos lo hacemos en 10 15 minutos y en mi panel view voy a importar los face plates ¿para qué? para tener toda esta información toda la información de mis puertos si están en falla si están deshabilitados si qué modelo es qué firmware tiene todo desde la panel view y son face plates no le van a quitar screens a mis panel view simplemente son botoncitos y todos los puedo poner en un screen y me van a mandar jalar face plates y no me tumba screens toda esta información que ven aquí la puedo tener en el panel view con con esos arduin instrucciones y face plates ¿sale? entonces toda esta información la tengo disponible la ayuda que ocupen con mucho gusto y a casos particulares me mandan un correo me hablan me echan un fonazo y muchas gracias por su tiempo no sé si tengan alguna otra duda o pregunta yo Daniel Mora nada más recordarles que todos los cursos que están disponibles en este tiempo de aquí hasta mayo van a estar en la página de APSA para que puedan ir viendo todo lo que vamos a ir tomando en cuenta para ustedes y también otra cosa este tema de cómo dar de alta en el face plate también se va a dar más adelante creo que quedó para el 18 de abril entonces para que lo tomen en cuenta se va a dar el seminario de cómo dar de alta en el estudio 5000 cómo cargar el face plate en una en una panel view y cómo es que se refleja el estatus y también más adelante vamos a tener el seminario de cómo dar de alta bilans y cómo funcionan las bilans en un switch administrable 5700 para que el que esté interesado con gusto lo esperamos ahí va a ser este el tema va a ser con hands on o sea vamos a meterle mano al switch como ahorita lo hizo este José de Jesús este espérenlo muy pronto porque en estos días ya va a estar publicado el set de cursos que vamos a tener para ustedes para que se metan y vean qué es cómo es que funcionan los equipos pero ya con equipo conectado en con el presentador ¿sale? y si nos quieren ir siguiendo con alguno que tengan ustedes pues adelante ok este nos pudieras nos pudieras ayudar a presentar en tu en tu explorador cuál es la ruta para poder llegar a dónde pueden ver los cursos por favor ok en un segundo por favor en la página de grupo absa.com ajá se ven al a la opción de comunidad y en dos un momento de grupo absa creo que ahí ya se está viendo ¿va? si así es ok esta es la página de www.grupoabsa.com en comunidad en comunidad en comunidad así es y ahí pueden ir viendo todos los eventos que vamos a tener este hoy en la tarde tenemos otro y así se van a ir agregando yo espero que el día de hoy ya queden los de las semanas consecutivas vamos a tener el lunes martes y miércoles de la siguiente semana y retomamos el siguiente lunes pasando semana santa todo pascua ahí les dejé el link de los acabo de ponerlo en el chat el link donde pueden observar cuál es el de los eventos la liga de los eventos y hay otra liga que dice high tech on demand ese high tech on demand si ustedes estuvieran interesados en algún curso en específico para su planta o para sus muchachos lo podemos hacer nada más contáctense ahí podemos verlo igual Pepe si quieres conectarte un poquito allá ese link ahí está en el chat entonces lo que es high tech on demand y ustedes pueden ir publicitando ahí su este sus seminarios su curso que ya tenemos preparado para ustedes igual si quieres copia y pegar aquí en el explorador a ver espérame nada más déjame yo me trabé o si quieres pásame el control a ver a ver dónde andas demora si lo tienes no no me lo has compartido ah ya ya puedo ok déjame entonces copio ya te puedo mover bien vamos a pegarla no se copió lo que es el a ver déjame ver aquí está ahora sí bien aquí es donde pueden ustedes estar viendo en la página de APSA pueden estar viendo todo lo que es high tech on demand pueden ver redes básicas podemos estar viendo lo que es factory talk tenemos de software de automatización de potencia de muchos temas y también todo es disponible por zoom hoy hay uno de de vantage point y de historian en la tarde creo de historia el día de hoy es el de vantage point e historian a los que les guste este la parte de historización y de visualización vía web lo vamos a tener el día de hoy de micro 800 de potencia ahorro de energía con variadores el que le interese CSM ayer se dio pero lo podemos volver a dar no hay ningún problema de integrante de arquitecto builder básico de sensores el E300 que es lo que sustituyó al E3 hay muchos que pueden ustedes revisar les dejo la liga para que lo revisen y ya nada más le pueden dar en solicitar seminario y nos va a llegar a cada uno de los responsables nos llegaría el contacto y ya nosotros nos comunicamos con ustedes para ponernos de acuerdo en el día y la hora va entonces este aquí preguntan que a qué hora será el de vantage point va a ser a las 4 de la tarde de todos están disponibles para ustedes y denos un poquito de chance por la saturación que hemos tenido de seminarios y de trabajo que hemos tenido también de otras cosas este estamos apuntando sus correos para después mandarles masivo poderles mandar el link donde pueden descargar cada uno de los de los seminarios que se ha dado impartido ¿sale? entonces pues no sé algo más que quieras agregar Pepe no nada más muchas gracias por su asistencia este son muy concurrida espero les haya gustado yo sé que es demasiada información muy rápido este pero igual si ya quiere algún algún seminario como dice Dani en específico podemos hacer una webinar este para su necesidad y nos conectamos y le dedicamos una o dos horas este para verlo específicamente porque aquí fue una pasada de capa 1 y capa 2 y ya vieron cuánto es y falta todo lo demás entonces muchas gracias por su asistencia esperamos les haya quedado un poquito claro que les haya gustado que les haya que les sirva pues sí y esperen en el de VLANs voy a enseñarles un poquito de qué es las IPs qué es la máscara de tu red cómo funciona un gateway para que quede más claro qué es lo que tenemos que configurar en un switch ¿sale? entonces yo espero que también ahí se puedan conectar va a ser de redes tan interesante para entender todo esto que nos explicó ahora Pepe muchas gracias gracias buen día gracias buen día gracias 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 gracias